RESEÑAS Con agrado tuvimos en nuestras manos aquí en Tecnósfera el nuevo Samsung Galaxy Alpha un teléfono que cuando usted lo tenga en la mano va a sentir que no es precisamente lo que tradicionalmente se espera de esta compañía surcoreana porque no tiene tanto plástico es muy delgado, muy fino, el vidrio es muy presente y también el metal El Samsung Galaxy Alpha mide de alto unos 13 centímetros, unos 6,5 centímetros de ancho y tiene apenas de grosor 6,7 milímetros su peso es de 115 gramos por lo que al tacto se siente muy fino, muy delgado, muy elegante El borde del Samsung Galaxy Alpha es completamente hecho en aluminio, su cuerpo es en aluminio lo cual hace que al tacto se sienta muy bien, su grosor y su peso hacen una muy buena conjunción Pese a que se siente muy suave en la mano, muy esbelto y muy liviano, no es frágil es un teléfono bastante fuerte, bastante aguantador en las pruebas, por supuesto de manera accidental, se nos cayó varias veces de alturas bien importantes y nunca le pasó nada Cabe destacar la tecnología Super AMOLED HD que tiene la pantalla la cual la hace bastante brillante, bastante poderosa en cuanto al despliegue de colores y de negros así que en videojuegos y en películas va a sentir que el Samsung Galaxy Alpha es bastante bueno Su pantalla Super AMOLED es de 4,7 pulgadas de alta definición y su procesador, su cerebro es de 8 núcleos a 1,3 GHz Su memoria RAM es de 2 GB que es el chip que se encarga de mantener varias aplicaciones abiertas su disco duro interno es de 32 GB que el cual no puede ser ampliado con tarjetas micro SD En cuanto a conectividad, el Galaxy Alpha de Samsung navega en redes 4G LTE posee también NFC Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB 3.0 y también puerto infrarrojo Al igual que el Samsung Galaxy S5, que en esencia es muy parecido en su software y demás también tiene sensor de huellas Su batería es de 1850 mAh, la cual le da toda una autonomía diaria completa es decir que se mantiene en el rango actual de los teléfonos inteligentes con un desempeño bien aceptable La cámara principal posterior es de 12 megapíxeles y tiene un sistema de enfoque muy rápido muy parecido al del S5, cual hace que en cuanto a video y captura de imágenes sea bastante bueno El sistema HDR activado, cual permite una definición y unos detalles bien interesantes en las fotografías es muy bueno cuando uno amplía las imágenes que hace con el Galaxy Alpha, son muy muy eficientes Finalmente podemos decir que el Galaxy Alpha es un paso en la evolución de Samsung una compañía que ya se metió de frente con el aluminio, de frente con el vidrio está dejando de lado el plástico y que sin duda apunta a unos equipos muy bien hechos con muy buen rendimiento, buena cámara y buen software ¡Gracias! 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 ¡Gracias!